Tu salud y la de todos nos importa y una de las claves esenciales para cuidarla es evitar riesgos mientras trabajas. Para ello es fundamental una buena formación en seguridad y salud y una correcta información. Desde Fraternidad Muprespa os animamos a formaros en las líneas preventivas principales que se deben tener en cuenta en el uso de drones. En prevención damos la máxima importancia a la evolución de la técnica y qué mayor evolución que contar en entornos laborales con equipos de trabajo o herramientas no tripuladas como los drones. Como profesionales de la prevención debemos saber evaluar los riesgos de los nuevos puestos de trabajo que recurren a estas herramientas. Podremos mejorar las mediciones de obra o medir distancias de seguridad. Seremos más eficaces al realizar peritaciones tecnológicas sin exponernos a riesgos. Abarcaremos mayor alcance visual para vigilar la seguridad y salud en la ejecución de ciertos proyectos. Los controles de obra de gran envergadura se podrán hacer con drones y en remoto poniendo especial vigilancia en puntos críticos. En espacios confinados como túneles o excavaciones permiten una revisión preliminar para garantizar un acceso seguro. Sirven también como recursos preventivos de apoyo en diferentes tareas, por ejemplo soporte vital de socorro, grabación de simulacros, comprobación de visibilidad de señalizaciones o seguridad de los trazados en la construcción de carreteras, entre otros. Esta es una muestra de varios aspectos de la formación exclusiva que en materia de drones hemos preparado en Fraternidad Muprespa. Aprovecha la ocasión y sea de los primeros en formarte en esta materia. Fraternidad Muprespa, firmemente comprometida con la prevención de los nuevos retos en PRL.